Bueno, lamentablemente el ganador fue The Miz, el nuevo campeón intercontinental, no me gusta mucho eso que digamos, pero así fue, así lo decidió WWE, y bueno, dividí en dos partes el video por error, ya saben soy tonto, entonces le piqué donde no le debía picar, entonces pues lamentablemente se dividió en dos partes, lo siento mucho, sé que a ustedes, ni a ustedes ni a mi les gusta esto, pero lo siento mucho. Bueno, veamos cuál es la siguiente lucha, y acaban de dar una noticia que Roman Reigns ya no va a poder participar en Night of Champions, Roman Reigns is in recovery after MRG, le hicieron una cirugía, está en emergencias y no sé qué más, no va a poder participar esta noche. Bueno, pues el ganador declarado es Seth Rollins, ya que Roman Reigns, como ya les dije, no pudo luchar, entonces pues nuevamente Rollins gana con trampa. Bueno, pues Seth Rollins dijo que quería un combate ahora mismo, porque Roman Reigns no había podido venir, entonces retó a cualquiera, y apareció Dean Ambrose. Dean Ambrose está aquí, y bueno, veamos quién es el ganador. Va a ganar Dean Ambrose, eso es lo que yo predijo, predigo, veamos quién gana. Bueno, pues creo que la verdad no era una lucha oficial, se agarraron atrancados entre todo, 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 pues el público, llamó la seguridad, etc, etc, y bueno, me encantan estas luchas, improvisadas entre el público. Bueno, la siguiente lucha es el hombre más fuerte del mundo, contra Rusev, Alexander Rusev, USA vs. Rusia. Veamos quién es el ganador, ya dije, para mí esta lucha va a ser aburrida, veamos qué tal, veamos si rompen el ring otra vez, pero es algo que no creo, pero veamos qué tal. Bueno, tras horas de una canción de pop, digo, el himno de Estados Unidos, perdón, pero es que sí, parece una canción de pop, ha empezado el combate, veamos cuál fue el resultado, cuál va a ser el resultado. En serio, este, este está siendo la peor vez que he predecido cosas, no le ha atinado a ni una, a ni una, pero bueno, es increíble, ganó Rusev, es el ganador, bueno, ganó Rusev, ¿qué más puedo decirles? Break the walls down, porque llega Chris Jericho J2J, enfrentándose a The Viper Randy Orton, veamos quién es el ganador, y veamos esta increíble chaqueta que quién sabe cómo funciona. Bueno, no se prende, chaqueta. Vuelve la patada de Randy, vuelve la patada de Randy, vamos, dime que vuelve, vuelve. No. Casi, veamos quién gana. Bueno, algo pasa conmigo que, pues, no le atino a ninguna, a ninguna, pero bueno, el ganador de la lucha, Randy Orton, yo no voté, yo no, pues, yo no predije por él, pero pues, algo me pasa hoy que no le atino a ninguna. Bueno, supongo que la siguiente lucha, y bueno, no supongo, la siguiente lucha es la triple amenaza de las divas, entre, entre AJ Lee, Nikki Bella y Paige. Y luego, pues, el main divin que es Sina vs Brock Osnar. Pues, hola, yo, bueno, miles de gracias, porque acabo de checar el canal mientras está Night of Champions, y veo que ya somos 37 suscriptores, me alegra mucho, pero bueno, continuemos, el siguiente combate, uy, el siguiente es que terminé en la foto que pusieron. Eh, continuemos con el combate, continuemos con el combate, eh, bueno, el siguiente combate que es este, el de las divas. Bueno, empieza el combate, bueno, no, empiezan las entradas para el combate de las divas, y empieza AJ Lee, como la amo, lástima, ya la tiene 100 Punk. Lástima, lo ostima. AJ Lee, nueva campeona de las divas, y señores, que no atiendo a ninguno, esta es la lista de combates, esta es la lista de combates. Seamus vs, Seamus vs Cesaro, eh, varios, 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 todos los combates están ahí, y yo, y no le he atinado a ninguno, no le he atinado a ninguno. ¿Qué rayos me pasa? ¿Se acuerdan del evento pasado? Le atiné a todos. Pero ahora no, algo me pasa. Vamos Sina contra Brock, por favor, Sina contra Brock, por favor, sálvenme. Bueno, esta es la forma en que ganó, eh, esta, Brie, perdón, esta AJ. Y bueno, ya viene la lucha principal. Bueno, pues, veamos quién es el ganador, si la lucha está mejor que la pasada, ojalá. Veamos qué sorpresas nos dan estos dos luchadores. Gracias.